Salvador Duran. ¿Y en qué categoría vas a correr? Piloto de la Jaguar I-Pay Series. ¿Cómo llega la invitación precisamente de este gran equipo, de esta gran infraestructura a Chava Duran? Bueno, llega a través de la gente de Jaguar, quienes están apostando mucho en la categoría de autos eléctricos, quienes están incursionando con un campeonato a nivel mundial. Y al venir a México tienen un auto para invitados, se acercan a mí para el intentar hacer inclusive un equipo en el futuro inmediato. Y bueno, trabajaremos toda esta semana en lograrlo. Así que así fue, de la noche a la mañana. Puntos importantes que se mencionan en la conferencia de prensa, ahorita tú ya también lo mencionaste, de darle la oportunidad a jóvenes. ¿Cómo viene esa idea de Chava Duran? Bueno, viene primero por la idea en que ya no estoy buscando yo el competir ni el buscar un trabajo de esto. Vienen con la idea de si las marcas están buscándome y si tenemos marcas patrocinadoras como Wolf México, que algo se pueda hacer y podamos lograr para apoyar como un semillero, pues sin duda lo vamos a intentar hacer. Creo que hay un compromiso con el automovilismo de darle algo a cambio y si puedo hacerlo, lo voy a hacer. ¿No mencionaste que si no era la carrera aquí en el autódromo no ibas a correr? No, el autódromo para mí es... He corrido muy pocas veces a 1GP y prácticamente a 1GP y las carreras, aparte de Fórmula E. A 1GP, Fórmula E y carreras en el óvalo de Nazca, ¿no? Pero realmente carreras de esta magnitud, a 1GP y Fórmula E. Entonces, pues regresar obviamente con todo esto cerca de mi familia, cerca de mis amigos, en un ambiente no tan profesional, más relajado, pues me deja más tranquilo. Precisamente podría ser el regreso de Chava Durán, ¿la categoría de su parte podría ser la plataforma para poder llegar a correr nuevamente en Fórmula E en el Gendo? Pues nunca digas nunca, ¿no? La verdad es que no está en el radar ahorita. Hay otros temas personales y profesionales. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, vamos a disfrutarlo. Puede ser que pasen muchas cosas después de esta semana, puede ser que no pase nada después de esta semana, no lo sabemos. Lo voy a intentar que algo suceda y de ser así, bueno, pues será lo mejor para todos. Tengo la oportunidad de verte en la última carrera en Long Beach and the Ricks y anterior al México City aquí en el Autógrafo. ¿Crees que es ventaja correr que tengas esa experiencia? Sin duda es ventaja, sin duda es ventaja. Para cualquier piloto el conocer una pista es ventaja, sobre todo en la parte de la puesta a punto y sobre todo en un campeonato que tienes tan poquitas vueltas como este. Y ya para finalizar, por favor, ¿cuál es el compromiso de la marca que portas para precisamente dar a conocer más de Chava Durán? Es un compromiso de la marca, una marca que está en constante innovación, que está apostando al futuro, que está apostando a las tecnologías y está apostando a los resultados también. Entonces tenemos que ir de la mano una marca a nivel mundial y que quiere ser ganadora, pues lucha por eso mismo y si me dan la oportunidad de ser su embajador, así lo voy a hacer. Pues desearte lo mejor para este fin de semana y por favor mándanos la invitación para verte este fin de semana en el Autógrafo. Claro que sí, este próximo sábado 16 que nos acompañen a la carrera de Fórmula E de Jaguar IP Series. Vengan con la familia, diviértanse, disfrútenlo, los esperamos. Muchísimas gracias Durán, te deseamos lo mejor para este fin de semana. Gracias igualmente. Gracias.